Hola, ¿cómo están? Soy Brenda de MyCraftyLittleBee y en esta ocasión les quiero mostrar unas libretas que he creado desde cero. Nunca lo había hecho, crearlas completamente desde cero. He alterado libretas, he alterado muchas libretas, pero desde cortar el papel, hacer todo el diseño, engardularla yo mismo, todo ese proceso nunca lo había hecho y ahora que empecé, no he parado de hacerlo porque tenía como guardada mi cinch desde hace más de un año y nunca había visto cómo se hacía. Dije, será difícil utilizarlo, no sé qué, entonces ahí la dejé. Y una vez que investigué cómo se hacía, la verdad es un proceso súper fácil, y dije, no, yo odio ir a las papelerías y hacer filas y que me tengan esperando. Y una vez fui a que me engargolaran y me hicieron unos hoyos terribles, me echaron a perder el trabajo. No me entendía lo que yo pedía, entonces dije, no, no puede ser, necesito comprar algo para hacerlo yo misma en el momento que yo quiera y tener todo poder arreglar, si quiero abrir los arillos, volverlos a cerrar, lo que yo necesito, tenerlo en mi casa. Entonces, bueno, pues fue para mí una fascinación. Y se las quiero mostrar. A ver, se las voy a mostrar así. Esta libretita, ay, a mí me encantó, porque si pueden ver, le puse foil. A ver, aquí se ve, ¿ven? La frase, a ver, vamos a enfocar la frase. Enjoy the little things of life. Tienen mink y también este banderín, mink foil, y este banderín también. ¿Ves? Tienen lentejuelas. Este, ahí está, está súper bonito el diseño de la, de la libreta. Por dentro tiene notas musicales también. Le puse unas perlitas. Y bueno, en la parte de atrás también. Entonces, tiene diseño por todos lados, ¿ves? A ver, estoy buscando el punto para que se vea con luz. Ahí está. Ok, esa es la primera. Te voy a enseñar la segunda. A ver si aquí se ve. A ver, me asomo, aquí estoy. Me enfocamos. Esta, ahí está, libretita, la hice con la técnica de Mixed Media. Me encanta porque me permite crear fondos de los colores que yo decida. Entonces, la hice, ya saben, siempre las muñequitas, la mayor parte del tiempo las, las pinto con Copics. Y, este, todo lo demás juego con tintas, con glitter, estampo palabras, este, utilizo suajes. Entonces, se ven súper lindas. A ver, vamos a ver, cómo lo hacemos para que se vea el glitter. A ver, ves, ves, ves el brillo por todos lados. Está linda, ¿no? De este lado le, cómo se llama, déjame la volteo. De este lado le estampé como una forma de un corazón con embossing powder y este. Y luce muy bonito, ¿estás de acuerdo? Bueno, esa es la otra. Y la última, estoy enamorada de esta. Miren qué cosa tan bella. No me puedes decir que no estás enamorada de mi libreta. Me encantó, me encantó. Este, este es diferente a la anterior. Te digo que cuando usas la técnica de Mix Media, nunca van a quedar iguales. Este, los colores, los tonos, nada. Nunca va a quedar igual. Claro que aquí utilicé otros colores. Verdes, azules, este, naranjas, rosas, rojos, morado. Tiene otra gama de colores, esta. Pero esta, tiene nada más amarillo y rojo, ¿ves? Y con miné otra técnica que se utiliza mucho en tarjetas. Que es este, esta ventana con elementos adentro que se mueven. Las utilizan para hacer las shaker cards. ¿Sí te suena? Ah, bueno, pues yo utilicé esto, pero para hacerla en libreta. Entonces está padrísimo porque mueves la libreta y se le mueve todo por dentro. Mira. ¿Ves? Ay, me encanta. Ve. ¿Ya viste? Tiene estrellitas, tiene nubecitas, brilla de pelos. El sello digital, por supuesto, es de rubí, rubí Estrada, de los Tangier Creations, que tiene cosas maravillosas. Este, sus muñecas son hermosas. Donde las pongas, hace que los, que los proyectos luzcan muchísimo. Entonces, bueno, esto es, esto es lo que me gustó de esta, de esta libretita. La parte de atrás también me gustó mucho cómo quedó. Porque se ven más claros los, ¿ves estas partes? Ahí me encantan los puntos blancos. Y luego, aquí adentro también tiene Foy. Disfruta las pequeñas cosas de la vida. Creative is intelligence having fun. Una frase de Albert Einstein. Y mira, mira el muñequito que ni vino. Y bueno, pues la parte de atrás, pues, que yo lo hice, ¿no? ¿Te gusta? Bueno, pues esas son mi colección de libretitas que he estado haciendo en los últimos días. Este, espero que te gusten. Que me dejes tus comentarios. Y este, y bueno, pues. Ay, es que me encanta. Son de esas que dices, no, no quiero que se vayan. Pero sí, ya tiene dueña. Bueno, espero que te guste que me dejes tus comentarios. Que tengas bonito día. Bye, bye.